Representante del colectivo Siempre Vivos. Buenos días a todos, yo soy la señora María del Carmen Abarca Nava. Buenos días, mesa de presidio. Buenos días, compañeros y compañeras de familiares de víctimas. El día de hoy, en mi calidad de madre de dos hijos desaparecidos, en representación de las madres y esposas desaparecidas de Chilapa, solicito el apoyo de todas las instituciones y de las autoridades para continuar con la búsqueda de nuestros desaparecidos de Chilapa con dignidad. Y que en este evento sirva para alzar nuestra voz a nuestra petición al gobierno mexicano, para que las autoridades correspondientes nos apoyen, compañeras en la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos, y podamos contar con el respaldo de las corporaciones policíacas, con las organizaciones de derechos humanos. Aspiro como de las comisiones de búsqueda. Nuestro principal enemigo, la delincuencia organizada, sigue operando con tal impunidad, tomando como principal armas de los derechos de los pueblos indígenas, por los que hemos quedado vulnerables ante leyes que facultan a los policías comunitarios, los cuales sirven de brazos armados para grupos del crimen organizado. Por eso, hoy les exigimos al gobierno de México, con sus tres niveles, justicia para Chilapa, castigo para los responsables. Pues yo hoy en este día tengo mis dos hijos, ya cinco años, sin saber nada de ellos. No sé si están bien o ya están muertos, pero le pedimos a las autoridades que por favor ya nos den respuesta de cómo o si ya están muertos, también queremos saber para descansar y ya no seguir luchando. Le pido al gobierno que por favor nos apoye, que los busque, porque ya no podemos más. Ya queremos descansar. Gracias, es todo. Invitamos al maestro Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a hacer uso de la palabra. Gracias.